¡Parao! ¡Adiós! ¡Oh, malo! Provemos el modo pro, ¿no? Ah, ¿cómo? ¡Uuuh! ¡Ah, ya no! Ah, no te la... Sí, ¿sabes qué? No, pero no es que ya haces, ¿sabes tú? Eh, solo un fin de semana. Aquí hay 16 balas, tío. No te robo las armas, tío. Con plan, tío. Tira. Pero tú, por chico, ¿qué? ¡Balda, tío! ¡Qué asco de chaval, tío! Sabía que estaría de dentro. Y me recarga... Has tirado bien, ¿no? Ahora, que me lo digas. Bien. Si lo marcas con láser, no puedo... Claro, claro. Y cuando cambias de arma, tío, te desconcentras. ¡Bajate, bájate, bájate! ¡Bajate, bájate, bájate! ¡Tanque salió! ¡Ah! Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho. Ya, 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 ya no es serio. Me bajé, pero te lo he dado. No, 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 no. Qué me echo si me lo he dicho. ¡No es que me quieres, manco! Sabía que estaba ahí abajo escondido el ca... ¡Sí, claro. Vámonos, brámonos. ¡Vámonos! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo de cambio! El espacio es ocupado el punto de vista. ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo de cambio! ¡Vamos de mano, viejo! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! 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 ¡Han! 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 ¡Pero también soy yo! ¿Quién? ¡Me indica! ¿Lo dijo? El objetivo ha sido tomado, pero... La trabajadora ha donado por un anticrario. Es que la ha contestado. Hostia. No hay horas. ¡A la noche! El objetivo, cambio. Espera. A ver si tienes huevos a coger el mucho. Gracias por ver el video.